Con el objetivo de difundir e incentivar a las personas mayores de 15 años a terminar sus estudios de educación media, del 18 al 20 de octubre, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos realizó la tercera Semana Nacional de Incorporación y Acreditación. Al respecto, el jefe de acreditación en la ciudad de Oaxaca de Juárez del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Eric Morales, detalló que dicho programa se llevó a cabo en 20 diferentes puntos dentro y fuera de la ciudad, en donde a las personas que acudieron se les realizó un examen que evaluó sus conocimientos y en caso de aprobarlo, se le dará un certificado con reconocimiento por la Secretaría de Educación Pública. Lo que buscamos en esta jornada es que las personas se inscriban a terminar su educación básica, primaria y secundaria y poder certificar esos conocimientos para que puedan obtener mejores condiciones de vida, mejores relaciones familiares y por supuesto mejores servicios empleos. Cabe señalar que dicho programa nacional es de manera permanente a todas y a todos los interesados, pueden acudir a la calle Triunfo de la República número 302 en el barrio de Jalatlaco, con documentos originales y una copia de su acta de nacimiento, la CURP, dos fotografías en blanco y negro y en su caso, los certificados correspondientes a boletas de calificaciones y así hacer válidos sus estudios. Para esta tercera ya rebasamos la meta, en el mes de agosto tuvimos una afluencia de aproximadamente 300 personas, de esas 300 personas un 80% logró concluir su educación primaria y secundaria. Con imágenes de Antonio Coronel informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!